Bueno, Jackie, debo reconocer que conoces muy bien tu trabajo. Te lo dije. Me siento... Me siento renovado, nuevo. Me siento otro hombre. Ah, ah, ah. Otro hombre será cuando la camisa no esté chueca y la corbata... Arregla, arregla, arregla. Está muy mal. Está un poquito... Arregla, arregla. Tu postura. Tu postura tiene que mejorar la corbata. Es decir, los hombros bien abajo. El mentón no tan abajo. Un poquito escalopecho. Mentón arriba. No exagere. Siempre de costón. La mirada tiene que acompañar con el mentón. Eso es. Está mejorando un montón. Gracias, gracias. Sí, lo siento, lo siento. Ya, pero mejor a esto. Deja de ser risa. Ojo, ojo más grande. Ojo de aversos. ¿Nicolás? Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué sorpresa. ¿Qué haces por acá? Estaba supervisando una hora cerca y aproveché para almorzar. ¿Y tú? Cómprate algunas cositas. Tú y él. Ah, perdón. Qué tonto. No los he presentado. Soy Jackie. Jackson. ¿Cómo estás? Qué hermosos ojos. ¿Son de contacto? No, son míos. ¿Naturales? Ah, como los míos. Y ustedes son amigos. Bueno, amigos, amigos. Íntimos somos. ¿Desde cuándo nos conocemos, Nico? No sé, ¿qué? ¿Tres meses? Uy, para mí fueron como un año en realidad. Nos conocemos desde la campaña de Ponte Stop. Jackson. Se me hace tarde, chicos. Los dejo. Ay, qué pena. Chao, Nicolás. Chao. Un gusto verte. Nos vemos en la oficina. Nos vemos en la oficina. Chao, Jackson. Jackie. Estamos en confianza y ya nos conocemos un poco más. Las amigas de Nicolás son mis amigas. ¿Ok? Jackie. ¿Saben algo? ¿Ah? Se le ve bien juntos, ¿ah? Ay, gracias. Ay, cuídense. Ay, qué sueño. No, 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 no. No me toques. ¿Cómo? ¿Qué quiso decir con esto de que se nos ve bien juntos? ¿Que hacemos buena pareja? ¿Qué? No, yo no hago una buena pareja contigo. Todo lo dije yo, lo dijo la arquitecta. No, no, no me digas que ella pensó que tú y yo porque yo no soy. Bueno, tú, bueno. Pero igual, ¿no? Todo bien. Yo soy recontra open mind, pero no tengo que hablar con Beatriz. Oigan. ¿Por qué te pones? Ustedes son la pareja de chicos de Potestop, ¿no? Somos fanáticos de su flash mob. Gracias. Yo he hablado con Beatriz. No, no, no. ¿Pueden bailar por favor? Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. No voy a bailar. No voy a bailar. No voy a bailar. No, qué fan de coche. Por favor. ¿Quieres que te ponga bonito o no? Que te ponga bonito o no. Por favor. ¿Acepta? ¿Acepta? Muy bien, vamos a hacerlo. Cin, seis, siete, va. Ponte stop. Ponte stop. Eso, con ganas. Ponte stop. Eso. Ponte stop. Muy bien, tienes actitud. Ponte stop. 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 Sonríen. Así. Ponte stop. Ponte stop. Ponte stop. Ponte stop. Y eso, redondo. Vamos, todos. Ponte stop. ¿Quieres que te ponga? Ponte stop. Esto, esto, esto. Ponte stop. Ponte stop. Ponte stop. Ponte stop. Ponte stop. Eso. Muchas gracias por tu asesoría, Jackson. Oh, no tienes nada que agradecerme. Es mi trabajo, ya te lo he dicho. Lo de ponte stop era pura diversión. Diversión. Claro. Oigan, ¿y de dónde ha salido toda esta ropa? ¿Ah? No habrán asaltado una tienda, ¿no? ¿Una? Ay, no, varias tiendas. Oiga, yo soy la autoridad que hay y no puedo permitir que dos asaltantes de tiendas anden libremente por mis dominios. Voy a llamar a la policía en este momento. No, 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 no. Llámese a nadie, Félix. Yo pagué estas cosas. ¿Pagaste por todo esto? Sí. Igual es un crimen gastar tanto dinero en ropa. Habiendo tanta gente en el país que sobrete hambre. Te juré. ¿De qué? Ok. Bueno, Nico, creo que ya mi trabajo terminó aquí. ¿Ya sabes las combinaciones que tienes que hacer? Sí. Ahora solo te corresponde hacerme sentir orgulloso. ¿Sí? Claro. ¡Aaah! 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 Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. ¡Ay, me muero! Ya, Joel, no empieces a molestar. Joel, no pienses mal. Nico y yo solo somos amigos. Ah, sí, sí, ya veo ya. Ya veo ya. En serio, lo asesorio en el styling, nada más. Recuerda que mi alma y mi cuerpo te pertenecen solo a ti. ¿Por qué? ¡Aféjate hoy! Dos hombres y un camino. Ya se ha escuchado el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, sí. Eso mismo tengo miedo que piense la arquitecta. ¿Qué arquitecta? No, olvídalo. Oye, no estarás sacando los pies de platos, ¿no, Ricolás? ¡Ay, ya te joder! Tú sabes que yo amo a tu hermana. ¿Y esa camionetita, Ricolás? Ah, me la devolvió mi nona. Ah, vaya, me la prestas para una vueltita con mi señorita enamorada. No. Ya, fe, no sea malo, mira. He hecho 20 lucas de gasolina. No. ¿Ah? 22. No. 25, fe. No. 27.5, ¿no? Ya, 30, bien pagado. ¿Ah? Ya, fe. Me meto sus 100 soles de gasolina, fe. ¡No, Joel! ¡No, no! Te voy a prestar mi camioneta para que te vayas a pasear con Montserrat. Ya. Que te dure, fe. Que te dure. Pero cuando tenga mi Lamborghini Diablo Amarillo, no te lo voy a prestar, fe. Ya. ¡Mi amor! ¡Hola, mi amor! Sí, sorpresa. Ya se me quedó. ¡Ah, todo nuevo! Ven a mi cuarto para mostrarte todo lo que traje. Ven, ya. Nelly Francesca, vamos a ver todo lo que nos trajo, papá. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi nueva ropa? Sí, está bien bonita. Se nota que es finísima. Sí, todo lo que he comprado es de diseñador. Me costó un montón de plata, pero bueno, un gerente tiene que verse bien, ¿no? Además, creo que Jackson tiene buen gusto, ¿ah? ¿Y no compraste nada más? No, nada más te parece poco. No, no, está bien. Solo imaginé que... ¿Qué qué? No, nada. Parece que mi familia y yo... Voy a ver si tienen novedades de mi abuelita. ¿Me acompañas? Ah, sí, 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 sí. Ya voy, pero primero tengo que ordenar esto. Les doy el alcance, ¿sí? Sí. Voy a necesitar un clóset. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!